Los conservadores quieren que el museo trate la historia de la participación militar de los latinos en los Estados Unidos y también de los éxitos que los latinos tienen en negocio. Pero esa es una historia y esos son temas muy limitados en realidad. La tragedia es que este museo, el más grande del mundo, llamado Smithsonian, decidió acudir al miedo que le puso esta clase conservadora a la institución. La exhibición de nosotros que iba a tratar la lucha por derechos civiles entre los latinos en los años 60 fue reemplazado por una exhibición sobre el tema de salsa y música latina. A nosotros todos nos gusta la salsa y la música latina, pero en este país es un estereotipo pensar que los latinos lo único que saben hacer es bailar y mover la colita. Cuando en realidad los latinos contribuyen y han contribuido fuertemente a la economía, a la política y a la lucha por la libertad en este país. Y nuestra exhibición trataba, por ejemplo, sobre un caso súper importante, súper importante, llamado Mendes v. Westminster. Un caso que lo llevó a la corte cinco familias mexicanas en California porque sus hijos no podían ir a la escuela, a las escuelas buenas. Esas escuelas buenas eran reservadas para los niños blancos y estos cinco padres mexicanos decidieron luchar contra esa discriminación en las escuelas y ganaron en el año 1946. Y los argumentos y la estrategia de esos padres en la corte conllevó a la victoria de un caso súper importante llamado Brown v. Board of Education, que se fue a la Suprema Corte y que finalmente abolió la discriminación en las escuelas en el país entero. También íbamos a hablar de las luchas de los Young Lords, una organización puertorriqueña que surge en Chicago y en Nueva York. Y los Young Lords hicieron muchísimas cosas increíbles. Entre ellas, ocuparon un hospital en el Bronx, el Lincoln Hospital, para luchar en contra de la discriminación médica y pudieron desarrollar un documento acerca de los derechos del paciente. Ellos fueron los primeros que desarrollaron este documento. Ellos fueron los primeros que desarrollaron este documento. ¿Alguien? El Higiene Programa Corte